Fájate un milloneta, pa' meterle de vieta, veinticinco movimientos, y un pa' aquí y un pa' allá. Ay, mi amor, cuando el perro milloneta, este dueño, la compañía, ve esta cara, este cuerpo y esta cara que le preocupa, ¡Rapo! Me va a dar este puesto a mí de asistente. Niño, déjame decirte que si estás aplicando para aquí, rema, que aquí no pica. Dale, muévele. Permiso, señorita, pero lo que pasa es que para esta plaza estamos pidiendo una persona que tenga conocimiento de construcción, arquitectura, y para eso, mire, yo tengo aquí mi máster en la universidad de Kentucky. Bueno, yo tengo un máster en fried chicken, mi amor, también. Déjame decirte que no te escogen por eso. Te escogen por talento y creatividad. Yo, déjame decirte, de una cara, un cuerpo y un talento que preocupa, llego, 12 grados, he leído y he estudiado. Así que dale. Mire, usted lo que tiene son 12 grados, pero de temperatura, que tiene una fiebre que no se le quita. Y quiero decirle que usted no tiene pinta de saber nada de construcción. Mi amor, yo a la construcción le sé un mundo. Yo sé esto, cantidad, si yo he estudiado en Cuba. Sí, mi amor, cómo no, venga, hasta la cantidad de construcción, con la cantidad de repello que le ha cogido en su vida, mamá. Usted piensa que por el cuerpo ese de arena lavada que tú tienes y la gana de constructor esas, tú sabes mucho de construcción. Además, te digo una cosa, mira, vete un bando que esto es mío. Mamá, yo no te empuje de creer que tú hayas llegado aquí a aplicar donde estoy yo, mima. Te pones más intensa que un testigo de Jehová a las 9 de la mañana, tocando a ella a las 9 de la mañana. ¿Qué, qué, 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 qué? Por favor, muévete o tú quieres que yo te meto un pedazo de pata por la cabeza, dale, sin Cuba. ¿Tú viste a aplicar aquí por mí? Mi amor, ¿tú crees que yo te voy a hacer eso, mi hermano? Claro que no. Yo vine a cuidarte porque estamos en una empresa de construcción. ¿Y eso qué tiene que ver? Que con el cuerpo de bloque ese lo voy a hacer que te echen cemento. Mi amor, tú quieres ver cómo yo te cojo y me pongo y me pego un cable 220 y te meto una clase de pata que te muevas las cejas. ¿Tú quieres ver? Ya, 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 ya. ¡No te la cojas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señorita! 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 ¡Ay! ¡Perdón, señorita! ¡Por favor! ¡Señorita! ¡Que a mí la plaza me la van a dar a mí! ¡Oye! ¡Eso es el más preparado! ¡Cállate! ¡Cuatro ojos! ¡Parte para allá! ¿Qué va a hacer, señorita? ¡Fíjate lo que te voy a decir! ¡Señorita es a mí! ¡Cállate la boca! ¡Aquí le van a dar la plaza a cualquiera! ¡Menos a ti! ¡Mi hermana! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Millonetas, millonetas, millonetas! No, no, no. La construcción es que los 12 millones baja. Voy a necesitar más arquitectos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Oye, te dejo porque tengo aquí una entrevista de trabajo. Ya, nos hablamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y! ¡Buenas! ¿Ustedes vienen por el puesto de Asistentes? Bueno, nosotros venimos por el puesto de asistente, y quién sabe si en un futuro, no sé, lo puede hacer su mano derecha. Niña, suéltalo, mi amor. No te lo aconsejo, no voy a hacer que te quieras quedar manco. Aquí sí hay una experiencia, hay tremendo perro, gurrí, culo. Sí, sí, yo... ¿Y él quién es? ¡Ay, no, no! No, señor, señor, yo soy... No, no, yo hablo de aquí, yo soy ingeniero, y tengo un tiquirí en diseño de interiores. Interiores, la de ropa interior, mi amor. Déjeme decirle, compañero jefe. No, no, no. Niño, niño. No. Míralo bien, señor. ¿Usted cree que ese hombre sea un compañero universitario? Por favor, ¿qué hace este hombre aquí en calzoncillo? No, está en calzoncillo, y además, mira, es violento. No, señor, yo soy ingeniero, lo que pasa es que esas dos me quitan la ropa. ¡Cállese! ¡Seguridad! ¡No me hagan la ropa! ¡No me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan. Seguridad, mire que le he dicho, que no mientan personas extrañas aquí en el edificio, tiene que estar pendiente, que no entren. Llévese al loco. Yo soy ingeniero, ingeniero. ¡Yo soy ingeniero, señor! ¡Es existente! ¡Ay, qué horroel! Muchachita, yo necesito para este puesto, necesito agentes letradas. ¿Cómo que letradas, mi amor? ¿Pero por qué hay que trabajar aquí así? Yo no soy letrada. Mira, me falta algo. No me falta nada. Niña, eso son lisiadas. Él dijo letrada. ¿Qué cosa es letrada? La gente que paga letra de carro. Letrada. ¿Qué me haces dicho? Claro, yo sabía que iba a hablar el de eso. Miren, por favor, yo necesito gente que sepan de materiales de construcción. ¿Entiendes? De materiales de construcción. Principalmente nosotros estamos ahora haciendo un negocio ahora de importación de cabilla. ¿Cabilla? Ay, no. Ay, Pipo. Yo no sé todos los tipos de cabilla que hay. Y ya ni te cuento. Mostra. Ya, somos las tipas. Sí, ya veo, ya. Ya veo que ustedes no saben absolutamente nada de construcción. Yo sabemos. No, ustedes no saben nada de construcción. No saben qué cosa es un cimiento. No saben qué cosa es un encofrado. No saben qué cosa es un compao. Ey, espérate un momentico, mi amor, que yo sé perfectamente lo que es un compao. Un compao es el músico. Claro, mime. El músico este que falleció, que se murió. Compao, un segundo. Ay, llanto te lo voy para Macané. Llego a puerto, voy para Mayarín. Muchachita, ustedes están en el lugar equivocado. No pueden estar en el lugar correcto. Estamos en el lugar equivocado, pero con la persona correcta, ¿verdad? Correcto. Necesito hablar contigo sobre las importaciones para Japón. Mira, mi amor, Japón. Para más Japón te vamos a mandar a ti de una clase. Mira, tronco de pata por la cabeza. Zapanda para allá, dale. Ay, te va a gozar. Vengo después porque veo que estás ocupado. Niño, dale, dale, dale. ¡Venga, está la caposa! ¡Anda, zapá! ¡Venme para allá! Con el cuerpo de Marquesida ese. Ay, discúlpelo, porque es que los tracadales estos de los jefes. Yo no los soporto. Ay, niño, vea. Discúlpalo. Bueno. Los voy a dar el puesto. Bueno, es que ustedes no me dan el perfil que yo necesito. ¡Ay, niño! Pero al que no tengamos el perfil, no somos perfectas. Pero te podemos dar, mira. Un paquillo, un paquillo. Dale para abajo. Coge lo que es tuyo. Echa la azucita. Can, 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 can. Can, can. Ah, bueno, ¿no? Ustedes lo que quieren es fiesta. ¡Claro, eso! Pero un momentico. Antes. Tenía que haberlo dicho. 200 mil dólares. Y una oficina con vista al mar. Eso. Pero yo no tengo nada de eso. Ustedes se piensan que soy yo. Tú eres Roberto. ¡El dueño de todo esto! ¡Dale, Roberto! Y dale, de nuevo el cuerpetibor este niño. Está bueno ya. Oye, qué típico. Son las únicas que se han venido a presentar. Son las únicas que han venido. y vino también un hombre que estaba casi desnudo aquí. Roberto, yo necesito un asistente para mañana. O sea, no sé de dónde lo sabe. Yo un asistente para mañana. Mire, yo mañana le traigo uno. Mañana le traigo uno. ¿Y? Eh, mañana, mañana le dejamos la respuesta. ¡Ay, oh, batalaza! Pícame de chicle, quiero morir pegada. Gracias, Dios mío. Niña, agradecele. Ay, agradezco, agradezco. Agradezco, agradezco. Bueno, ¿y cómo nos van a localizar? Las llamamos, las llamamos. ¿Nos llaman por teléfono? Sí, tenemos los datos. Ay, Dios mío, mi hermana, vámonos ahora para el tamale envuelto que tengo unas ganas de comerme un tamale así envuelto en cebolla. Bueno, vale, bueno, nos vamos porque como bien diría Juan Gabriel, mañana voy a empezar una nueva vida sin miedo de lo que nadie pueda decir. Que no lo voy a cesar, digan lo que digan. Esto continuará.